Ocurrió en el barrio La Floresta. De nuevos delincuentes con arma blanca atacan a indefensos ciudadanos para brotar sus celulares poniendo en grave riesgo la vida de las víctimas. En este registro de video queda grabada la forma artera como este sujeto con casco cerrado ataca a un joven indefenso y descuidado a quien le arrebatan su aparato móvil. El atacante, luego de lograr su cometido, huye del lugar en la motocicleta de su compinche que lo esperaba mientras cometía su fechoría. Con este registro de video las autoridades de policía buscan a los pillos. ¡Gracias!